No estoy solo en mi andar, esperando un día mejor Solo se que deje atrás, un mundo de maldad Ah, el amor es bien, que la historia es buena No estoy solo en mi andar, esperando un día mejor No hay donde ocultarme, no sé que está bien o no En mi mente está el dolor, un mundo de maldad Ah, el amor es bien, que la historia es buena No hay donde ocultarme, que la historia es buena El amor es fiel, y la historia desvuela, y creen que es que traiga el corazón. El amor sin un fin, el antiguo y el que esperándolo de vos. Sigo al rey, al viejo sabio, y cantó una historia distinta. El amor es fiel, y la historia desvuela, y creen que es que traiga el corazón. El amor es fiel, y la historia desvuela, y creen que es que traiga el corazón. El amor es fiel, y la historia desvuela, y creen que es que traiga el corazón. El amor sin un fin, el antiguo y el que esperándolo de vos.